Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Mimetismo, ¿qué es y qué tipos existen? Mimetismo es cuando un ser vivo se parece a otro y lo hace para engañar al resto de animales. De los diferentes tipos de mimetismos que existen, hoy conoceremos los tres más asombrosos, el mimetismo vatesiano, el mulleriano y el automimetismo. El mimetismo vatesiano consiste en que una especie inofensiva imita a otra que es venenosa o peligrosa para engañar a sus depredadores. Como ejemplos tenemos a la mosca tigre o a las moscas de las flores que imitan las avispas o abejas para engañar a quien se acerque a ellas. El mimetismo mulleriano consiste en que diferentes especies venenosas se parecen entre sí, intentando seguir un patrón común, así los depredadores les reconocerán más fácilmente. Un ejemplo son los diferentes tipos de avispas, que tienen un patrón común de manchas negras y amarillas. El automimetismo consiste en que una parte del animal se parece a otra parte importante de este mismo animal, así confundirán a los depredadores y atacarán una parte no vital. Un ejemplo es la mariposa gris estriada. Tiene unas antenas falsas en las alas al lado de la cola, así que los depredadores atacarán esa zona pensando que es la cabeza, pero la mariposa no morirá por ese ataque, podrá escaparse y sobrevivirá. Los ocelos o círculos de las alas de las mariposas pueden tener diferentes funciones. Si imitan el ojo de un animal, hablaríamos de mimetismo batesiano, y si imitan sus propios ojos, automimetismo, aunque también pueden servirles para buscar pareja. El camuflaje o cripsis es cuando un animal se esconde o camufla en su entorno, pero esto no es un tipo de mimetismo. Algunos animales se camuflan tan bien como este saltamontes. ¿Podrás encontrarlo? Existen larvas acuáticas que se camuflan porque tienen forma de hoja seca. ¿Podrás encontrarla ahora? Este otro saltamontes está muy bien escondido. ¿Puedes descubrirlo? Y el saltamontes, mejor camuflado de todos. ¿Puedes verlo?